Chicos les recuerdo de que ya estamos en la plataforma de Trovo en donde estaremos haciendo directos todos los días y pues al llegar a los mil seguidores en Trovo estaremos haciendo un sorteo especial de pases estelares regalándolo obviamente a todos los seguidores y a todas las personas que me sigan en la plataforma verde recuerden de que pues todos los días estaremos en directo en esa plataforma si me quieres seguir de verdad te lo agradecería bastante para que así podamos crecer más en esa plataforma el link lo vas a encontrar sin ningún tipo de acortador en la descripción Hey muy buenas a todos chicos estamos aquí de vuelta en el canal y pues bueno chicos en esta ocasión estaremos hablando respecto a un evento que podría llegar muy pronto a FIFA Móvil 22 así que antes de empezar el vídeo te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y activar la campanita de notificaciones para ser primer a todos mis vídeos y tener más vídeos como este dicho esto comenzamos primero que nada por el tema más relevante del día de hoy y es que bueno chicos vamos a estar hablando respecto a un tema bastante importante y es que como bien sabemos en el apartado de eventos en vivo actualmente tenemos dos eventos bastante llamativos que vendría a ser la UEFA Europa League y también el evento del Team of the Year es decir el evento de los TOTI tienen una similitud bastante increíble y es que estos dos eventos van a terminar aproximadamente en 11 días grabando esto antes del reinicio es decir de que el día 17 de marzo de este mismo mes obviamente tendríamos a un nuevo evento dentro del juego y cuál podría ser este nuevo evento un evento que se balance bastante, que sea bastante similar con el evento de la UEFA Europa League pues podría ser nada más y nada menos que el evento de la Champions League llegando como su primera edición a FIFA Móvil 22 y pues están viendo en la pantalla lo que tendría a ser una imagen de cómo había sido este evento bueno una de las ediciones de este evento exactamente los octavos de final en la anterior temporada de FIFA Móvil 21 y es que veíamos aquí un formato de reclamar jugadores con distintos puntos de la UEFA Champions League y veíamos jugadores como Icardi, como Witzel, Matip, Carrasco, Giroud y Pepe Reina estos jugadores obviamente no eran los más importantes, los más relevantes respecto a las ediciones pasadas del evento de la Champions League en FIFA Móvil 21 pues ahora sí están viendo en la pantalla lo que tendría a ser a los jugadores más importantes y a los jugadores más influyentes que tuvimos la pasada temporada de FIFA Móvil 21 en cuanto al evento de la Champions League y estamos viendo jugadores como Kanté, Neymar Jr., Cristiano Ronaldo, Messi, Kevin De Bruyne, Mbappé, Márez, Ter Stegen, Havertz, Hazard, Joe Félix, Roberto Firmino entre otros jugadores cabe aclarar que estos jugadores se estuvieron repartiendo principalmente en distintas ediciones que hayamos mostrado en el evento de la Champions League de la temporada pasada tuvimos alrededor de 180 cartas en todos los eventos que presenciamos de la Champions League en FIFA Móvil 21 y pues seguramente en esta temporada de FIFA Móvil 22 con el pasar del tiempo también tengamos muchísimas de estas cartas dentro de la base de datos de FIFA Móvil 22 pero esto obviamente en un futuro también cabe aclarar chicos de que si nosotros nos vamos a la página oficial de FIFA Móvil nos van a dar una presentación de la temática y del evento de la UEFA Champions League tal y como están viendo en la pantalla nos muestra esta imagen y también nos da un texto instructivo de cómo vendría a ser este mismo evento UEFA Champions League enfréntate a equipos de las competiciones más prestigiosas del fútbol la UEFA Champions League y la UEFA Europa League como bien ya sabemos la UEFA Europa League un evento que llegó hace no mucho y pues seguramente después tendremos también lo que vendría a ser el evento de la UEFA Champions League ya que a estos dos eventos se les menciona en el mismo tramo después nos dice lo siguiente participa en eventos en directo relacionados con los torneos del mundo real a lo largo de la temporada para conseguir jugadores especiales de la UEFA Champions League y la UEFA Europa League avanza en cada ronda desde las fases de grupos hasta la final de la UEFA Champions League mucho ojo con esto chicos mucho ojo con el último texto que acabamos de leer ya que nos dice instructivamente lo siguiente avanza en cada ronda desde las fases de grupos hasta la final de la UEFA Champions League es decir chicos que la primera edición de este evento que tengamos en FIFA Mobile 22 de la Champions League va a comenzar principalmente en la fase de grupos y no nos vamos a saltar directamente a los octavos de final como es en el fútbol actual como es en el fútbol de la vida real es decir de que vamos bastante atrasados en lo que tendría a ser el evento de la UEFA Champions League y que cuando tengamos la primera edición de este evento vamos a empezar primero que todo por las fases de grupos están viendo en la pantalla lo que tendría a ser un concepto de la Champions League, de la Europa League y también de la Conference League cabe aclarar de que pues la última competición mencionada es decir la Conference League no está licenciada por FIFA Mobile 22 así que de momento esta competición, estos diseños de cartas los vamos descartando de una vez por todas lo que hay que aclarar y lo que es más importante de este concepto y primero que nada la característica y la razón por las que le estoy mostrando este concepto es más que todo por estas cartas de la UEFA Europa League y es que no tan algo raro ¿no? porque vemos aquí al señor Aubameyang con 90 de GRL y es que este concepto está dedicado principalmente a lo que tendría a ser las competiciones europeas pero en sus rumbos a las finales es decir de que el concepto no está dedicado a las fases de grupos pero ¿por qué te estoy diciendo esto? cabe aclarar de que el Barcelona jugó la Champions League pero solamente en la fase de grupos y después de eso se fue a la Europa League cosa que quizás la mayoría sabemos ¿no? pues aquí es muy importante ya que como bien sabemos con el texto anteriormente leído yo les dije de que la primera edición del evento de la Champions League que vamos a tener dentro de FIFA Mobile 22 va a abarcar lo que tendría a ser la fase de grupos teniendo jugadores del FC Barcelona del Real Madrid, del PSG, del Manchester United del Borussia Dortmund, del Bayern Munich de los equipos más importantes de Europa en resumidas palabras pero ¿qué va a pasar después con el evento de la Europa League? el evento de la Europa League el que tenemos actualmente también está concentrado en lo que tendría a ser la fase de grupos es decir de que en la próxima edición de la UEFA Europa League seguramente tengamos jugadores del FC Barcelona tal y como están viendo en este concepto que está dedicado a aquellos equipos que van rumbo a las finales de las distintas competiciones en Europa y aquí entra el caso Aubameyang principalmente entra el caso de los jugadores del Borussia Dortmund y también del Barcelona o aquellos clubes, equipos que se fueron a la Europa League también como el caso del Sheriff vemos aquí lo que tendría a ser a algunos jugadores que clasificaron también a octavos de final pero en esta ocasión de la Champions League como es el caso de Haller como es el caso de Mbappé como es el caso de Bernardo Silva Adamu Elanga Dani Parejo Pulisic entre otros jugadores así que bueno chicos hasta aquí el video de hoy no olvides suscribirte dejar tu me gusta y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!